Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Ruiz, entrenador de natación. Quiero enviar un afectuoso saludo a todos los socios y socias, y en especial a todos nuestros amigos que practican este deporte. Pues si bien es cierto, por lo pronto no podemos estar presentes en nuestras clases habituales, pero ya hemos de volver. Quiero darles una alternativa que les puede servir de mucho para poder realizar ejercicios en tierra que están relacionados con la natación. Tienen que ver mucho con este deporte. Así es que muy atentos a lo siguiente. Vamos a necesitar una liga de tierra que la mayoría de todos nuestros amigos la conocen, y muchos de ellos la tienen en sus casas, la podemos instalar en un tubo o en algo donde quede firme. Así es que atentos a los ejercicios a continuación. Vamos a hablar sobre las series, las repeticiones y el descanso. Las series van a variar entre 3 y 5, repito, de 3 a 5 series. Las repeticiones van a ser entre 15, 20 y hasta 30 repeticiones por cada ejercicio, por cada movimiento. Y también sobre la tensión de la liga. Obviamente va a depender del grosor de la liga. Si la liga es de las muy gruesas, pues vamos a necesitar tal vez menos repeticiones y no estirarnos mucho. Y a eso ya lo vamos a ver en el momento que explique bien los ejercicios. Y si la liga es muy finita, pues tenemos que alejarnos un poco más de donde tenemos instalada la liga. Bien, vamos con el primer ejercicio que es emulando el estilo libre. Vamos a recordar algo muy importante. Lo primero es, las muñecas no así. Las muñecas tienen que estar así, de esta forma. No así, repito, no así. Voy a mi tensión, voy a hacer unas cuantas para que ustedes puedan ver las piernas separadas un poco y un poco flexionadas. El mentón hacia abajo, siempre mirando al piso, jamás adelante, jamás adelante. Lo voy a hacer muy despacio. Los brazos tienen que estar encima de la espalda, siempre encima de la espalda y tienen que dejar pegados a las piernas. Pegados a las piernas encima de la espalda. Muy recto abajo también, nunca flexionar los codos. Para los nadadores con mayor experiencia, podemos hacer el ejercicio con más velocidad, más rapidez. El movimiento de los brazos es mucho más rápido y si necesitan un poquito más de fuerza, pues pueden irse un poco más atrás, jugando con la tensión de la linda. Voy a hacerlo un poco más rápido para que ustedes vean. Siempre mirando hacia el piso toda la vida y los brazos que salgan pegados hacia ambas piernas. Mucho más rápido. El siguiente ejercicio que es con ambos brazos al mismo tiempo, con la pierna alternada, ¿no? Ahora lo vamos a hacer con ambos brazos, emulando el estilo mariposa, pero básicamente lo importante es el abrazar, el agarre en la parte de abajo. Lo voy a hacer lentamente. Al mismo tiempo, no olvidemos cinco repeticiones, cinco series, perdón, de entre 15, 20 y hasta 30 repeticiones. ¿Ok? Despacio. Piernas separadas, un poco flexionadas, muñecas hacia abajo, no olvidar eso, y mirar hacia el piso. Brazos encima de la espalda, siempre y mantener la posición de las muñecas, firme. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!